No le echaste harina, espera, espera, espera Leve, 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 ahí, eh Y igualmente, ¿no se puso? Dejaste la nariz, y la receta ¿Dónde te quiero? Pero no es adentro de la punta que se pone a reposar ¿Eh? Es adentro de la punta ¿No adentro? Pero qué hay que poder hacer con ella para aquí ¿Así? Sí, esto tiene que ser ¿Vale? Sí Gracias. Gracias.